Vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Es la bienvenida no solamente al InfoClaxo, sino específicamente también al comité directivo. Estamos hablando de Lía Pinheiro Barbosa, investigadora de la Facultad de Educación de Crateus de la Universidad Estatal de Ceará, Brasil, un centro miembro de Claxo y flamante integrante del comité directivo de Claxo por la región Bolivia, Brasil y Perú. Lía, bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Gustavo Lerma. Buenas tardes también a todas, todos, todos que están ahora escuchándonos por el canal de Claxo. Un gusto estar aquí con ustedes. Lía, un placer y la verdad que, bueno, en principio felicitaciones por el acceso como comité directivo de Claxo. Antes de ir al foco central, que es hablar de Brasil, qué es lo que sucede ahí, cuáles son las expectativas, qué se vive en las calles. Preguntarte cómo viviste México Claxo 2022. ¿Cuál es un poco tu referencia de lo que fue el encuentro, las asambleas, pero también la conferencia? Bueno, el encuentro, yo pienso que todavía estamos en México, porque hemos tenido una agenda intensa. Tuvimos la conferencia de Claxo, tuvimos ahora recién el Congreso también de Alas, y que es un momento, sin lugar a dudas, estar en la UNAM, ser recibidos, acobijados con tanto calor, tanta energía por la UNAM. Es muy significativo para todas y todos que construimos las ciencias sociales en América Latina. Y siempre las conferencias de Claxo es un momento muy, muy importante de reunión, de encuentro, de fortalecimiento creativo de la producción intelectual de América Latina y el Caribe. Y una producción intelectual que firma y reafirma el compromiso, una y otra vez, a cada reencuentro, de desarrollar una ciencia para la causa popular. Que yo pienso que eso es, digamos, uno de los pilares de las ciencias sociales latinoamericanas, dentro de la construcción de un compromiso también como científicas y científicos sociales, y que se reafirma. Entonces, en esta edición de nuestra conferencia en México, me pareció también trascendiente dentro de los encuentros y también de los foros inter-GT de espacios también que contaron con la participación de luchadores y luchadoras sociales, de movimientos populares, indígenas, campesinos, feministas de México y de otras partes también de América Latina, y que nos propició un análisis de conjuntura, pensando también los desafíos que estamos enfrentando en nuestra región en el actual momento político, en el actual momento histórico, y brindándonos, por lo tanto, una agenda para seguir también reflexionando cómo estamos haciendo el día de hoy, esta tarde, con ustedes. Lía, realmente es interesante porque tiene conexión lo sucedido en la conferencia con respecto a estos debates, a estas discusiones, a la efervescencia que vive nuestra América. Y decíamos hace un rato, Chile, a ver, como así lo fue Colombia hace un tiempo con las elecciones y con el triunfo de Petrio y Francia Márquez, que estuvimos muy centrados en ver qué sucedía ahí porque entendemos que esa dimensión de cambio planteaba algo central en un país profundamente conservador, también lo vimos con las manifestaciones de 2019 en Chile, y con este cambio de gobierno, este posible cambio constitucional, y ahora el foco puesto en Brasil. Brasil como referencia a nivel de nuestra América, pero también después de estos años brutales del bolsonarismo en el poder, donde el impacto a nivel social, pero específicamente de los sectores populares, de los movimientos sociales, de los movimientos, de las poblaciones ancestrales, pero también de la academia, digo, con persecuciones, recorte de presupuestos. El domingo pasado, si no me equivoco, fue el primer debate televisivo entre Bolsonaro y Lula, ¿cuáles son las primeras referencias después de ese debate con vistas hacia la elección presidencial, Lía? Bueno, pensar las elecciones de Brasil hoy requiere también un ejercicio de mirada histórica, y yo pienso que como Brasil, históricamente, a pesar de ser un país de referencia dentro de América Latina, es un país también que por mucho tiempo dialogó poco también con otros países de América Latina, y es importante también, incluso cuando tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro proceso político, hablar un poco de eso, porque en el caso brasileño, nuestra historia política, nuestra historia social, es una historia de casi 400 años de esclavitud. En realidad, el proceso de construcción de una participación política, de una concepción de lo que es la participación política, es algo que verdaderamente solo arranca en el siglo XX, y arranca también desde las élites nacionales, desde una base oligárquica muy profunda, que era esta base también del poder esclavista, en los 400 años de esclavitud, y que también arranca dentro de un proceso profundo de negación de derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al reconocimiento político de sus derechos civiles y políticos, y eso es una realidad histórica en Brasil, que solo empieza a cambiar ya cuando avanzamos un poco en las tres primeras décadas del siglo XXI, y llegamos a mediados del siglo XX, con un momento ahí de pensar también una concepción de participación política de carácter más popular, y que eso también no se logró concretarlo, porque tuvimos el golpe militar en 1964. Y solo retomamos este proceso de pensar una concepción de democracia con los procesos de redemocratización en la década de los 80. ¿Por qué es importante pensar desde estos lentes históricos? Porque el Partido de los Trabajadores, que ha sido, digamos, el partido de Lula históricamente, nace de este proceso histórico de resistencia popular durante los años de la dictadura militar, y nace también dentro de una apuesta de los sectores populares de Brasil en pensar, de hecho, a la construcción de un partido que les brindara una representatividad política, y de pensar también una de las vías, de los caminos, de disputar también el proceso electoral, como se nos parte de esa disputa. Y así el PT es creado en los años 80, y solo en los 2000, 2003, es que vamos a tener, de hecho, una elección, porque Lula fue candidato en otras ocasiones, perdió las elecciones para la presidencia, fue diputado, sí, en São Paulo, pero logra entrar en el 2003, logra estar dos mandatos presidenciales, logra también construir un proceso de apertura, porque recibió también el apoyo popular, recibió también el apoyo de los movimientos también populares de Brasil, y eso, este movimiento de adentrar la maquinaria y reivindicar estos derechos históricos fue una característica también de ese proceso, de esta primera fase del PP en el gobierno, y que ya con la entrada de Dilma Rousseff no pudimos dar continuidad, porque sufrimos el golpe político en el 2016, que representó no solo un impeachment en el sentido de una acusación de la inviabilidad de ella y en el ejercicio de su mandato, sino que un golpe, en el sentido de un golpe a la democracia, de no aceptar, no solo el ejercicio de un mandato con la amplia mayoría, o digamos, no fue tanto la amplia, porque también tuvimos ahí ya algunos tensionamientos, pero con la mayoría de los votos, y un golpe también que abrió camino a la ascensión también de la extrema derecha, que ya venía gestionando su proceso de inserción política dentro de la conjuntura brasileña desde 2001, con la Escuela Sin Partido, digamos que este movimiento ya existe, podemos después hablar un poco de eso, y que logró, digamos, crear las condiciones históricas para reafirmar también un discurso en disputa dentro del escenario político brasileño que culminó con la elección de Jair Bolsonaro como presidente. Y el discurso también tiene que ver con esas raíces históricas de lo que hemos, por lo menos en mi caso, en mis investigaciones, yo he nombrado como por las problemáticas irresolutas de la política brasileña, de la cultura política brasileña, que es el racismo, entonces un discurso profundamente racista de negación de derechos y derechos para la población negra, indígena y del campo popular, y un discurso sumamente misógino que permanece, un discurso que demuestra la fuerza también del patriarcado como un pilar también de sostenimiento de esas relaciones de dominación y poder, y un discurso también de odio a los pobres, un discurso también sostenido dentro de una estructura de clase que va a caracterizar no solo a Bolsonaro, sino que todo lo que él representa dentro de la articulación de esos sectores de la extrema derecha en Brasil. Lía, en este camino, porque entiendo que debe haber sectores que en su momento votaron por Lula, que votaron inclusive por Dilma, y en el camino también votaron por Bolsonaro. Claro, esos cambios, digo, en la Argentina están bastante claros, hay sectores, más allá de cierta polarización política, hay sectores que votaron por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, y también votaron por Mauricio Macri en algún momento. Entonces entiendo que ahí hay enraizado alguna otra cuestión política que desconocemos, existe más una lógica más relacionada con lo económico y la variabilidad política no es tan importante, no me convence, o la lógica de la fake news, la persecución judicial, ahí jugó un efecto muy grande. Bueno, tenemos ahí varios planes de análisis. Digamos que en el caso, perdón, de Lawfare, que fue lo que se aplicó a partir de la posición política de Sergio Moro, el juez que apoyó el golpe, fue, digamos, la estrategia para impedir que Lula fuera candidato cuatro años atrás, porque él sí tenía amplias posibilidades de ganar, sería, digamos, el único candidato que tendría ya de entrada posibilidad de ganar las elecciones, ¿no? Entonces el Lawfare y las fake news fueron, digamos, el elemento que ya es parte de esa estrategia más amplia de las guerras híbridas que ha sido usado también en otros contextos de otros países para derrocar o fragilizar o incluso tumbar gobiernos progresistas, pero tenemos también una situación interna de desgastes de aquello que fue también las conciliaciones, el pacto de conciliación también que llevó a un proceso de consolidación electoral del PT, porque como yo dije al inicio, en la historia política de Brasil no hay una tradición de gobiernos que lograran llegar al poder por una vía únicamente del campo popular, porque la democracia no termina ni siquiera de ser concebida en Brasil, quien dirá consolidarse, no ha logrado todavía porque tenemos estos problemas. Y hoy en Brasil permanece todavía dentro del Congreso Nacional 74% de los diputados que componen hoy el Congreso Nacional brasileño están vinculados al agronegocio, que por su vez es, digamos, el sector que representa ese proceso histórico de ascenso de las oligarquías agrarias en Brasil. Y para gobernar también hay que hacer también las conciliaciones con ellos. Y en el momento también que se desgasta esta relación ya fragiliza también el proceso de permanencia y eso se profundizó en el gobierno de Dilma, digamos, que fue donde hubo mayores procesos también de impas, de tensionamientos con esos sectores y por eso también la gubernabilidad se quedó comprometida también con esos sectores que son amplia mayoría. Y un tercer elemento que también me parece importante pensar es el proceso de politización o despolitización de la sociedad brasileña por las mismas razones históricas. Entonces, durante la dictadura militar tuvimos ahí un movimiento muy importante dentro de las CEDS, las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación, la educación popular, que tuvo un papel central en el proceso de formación política de la sociedad brasileña, incluso en la formación de movimientos importantes como el movimiento sin tierra en Brasil. Y una vez que logramos llegar al poder, también hubo un proceso de despolitización porque se hizo únicamente la apuesta en el Estado. Que, claro, es importante y una dimensión de reivindicación de los derechos, de avanzar en una agenda pública, de avanzar en derechos históricamente legales, pero no debe de ser la única vía. entonces hubo un vaciamento de ese espacio que fue ocupado, por ejemplo, por las iglesias pentecostales evangélicas que trataran entonces de ocupar este espacio vacío para hacer una formación mucho más alicerzada en ese discurso moral en defensa de la familia, de las buenas costumbres, en contra también de las luchas de las políticas sociales, muy en contra también de las luchas feministas, entonces hay también esa dimensión pedagógica del Estado y del proceso político mismo que generó también esa despolitización en la base y hizo con que se manifestara también un caso contradictorio de amplos sectores populares votar por Bolsonaro y es lo que todavía vemos hoy que también vamos a hablar del proceso hoy como la pregunta que me hiciste. Lía, antes de ir a eso, y pensando así como entiendo que hay sectores que están en ese medio, en esa intersección más o despolitizados o apolitizados que podrían votar a un candidato y a otro y no entienden una fricción entre esa situación, hay un sector de ultraderecha que se consolidó con el triunfo de Bolsonaro. veíamos hace tiempo atrás como inclusive youtubers de muy jóvenes involucraban temáticas que parecían ir a una cosa muy liviana pero en realidad casi era para fomentar el acceso a determinadas cuestiones como armas, digo, había cosas muy brutales en eso y que se veía como iba siendo un armado muy pensado pero entonces la pregunta es o en realidad la reflexión hace una pregunta Bolsonaro y la ultraderecha en Brasil son solo eslabones de una cadena que viene desde la dictadura o hay una nueva creación de un sector de ultraderecha en Brasil que inclusive puede sentir que no tiene conexión con esas lógicas dictatoriales dentro de Brasil y entiendo que inclusive es más difícil de refutar de combatir bueno yo pienso que hay tanto la vieja estructura militar de la época de la dictadura tanto es que cuando Bolsonaro ganó las elecciones parte expresiva también de los ministerios fueron ocupadas por militares del ejército entonces hay sí una presencia fuerte de las fuerzas armadas en la posición de ministros de jefes de casa civil incluso su candidato a la vicepresidencia actual el Braga Neto es vinculado a esos sectores su actual vicepresidente del mandato que se está cerrando era también de las fuerzas armadas entonces ese sector sí permanece pero hay un avance también de otros sectores militares como de la policía y por ejemplo dentro de la de lo que es el parlamento aquí decimos las bancadas y hay una forma popular la bancada del buey de la bala y de la biblia que significa digamos las tres partes que apoyan también este gobierno los militares sectores del agronegocio o también del capital transnacional extractivista y también la bancada evangélica que digamos es el actor que siempre estuvo digamos porque siempre participaron de la vida política nacional pero que ganaron una visibilidad y una inserción más consolidada dentro del gobierno de Bolsonaro ¿no? y los tres también movilizando discursos que van encontrando una adherencia fuerte dentro de la sociedad brasileña en relación al discurso de la meritocracia que va en contra también de las políticas sociales el discurso misógino antifeminista y anti también LGBTQIA+, que este también es muy fuerte dentro de esos sectores y el discurso racista que también va en contra de políticas sociales sobre todo en el campo de acceso a la educación y también de los derechos laborales como los derechos de las trabajadoras domésticas que ha sido digamos un blanco de ataque también de estos grupos Elía en este camino y comenzábamos hablando del debate presidencial del día domingo ¿cuál es tu reflexión después de haberlo visto después de que pasó? ¿cómo fue ese debate y cuánto pone sobre la mesa el debate real sobre las diferencias políticas entre Bolsonaro y Lula? Bueno la campaña electoral desde hace una semana estamos a un mes de las elecciones que será el próximo 2 de octubre antes de este debate hubo también un momento que fue organizado por la TV Globo que tiene también una fuerza mediática muy importante incluso apoyadora del golpe militar y ahora del golpe político de Dilma y ahora medio arrepentida entre comillas de algo que ella ayudó a construir que Globo invitó los candidatos en separado para hacer las entrevistas y conocer un poco de los candidatos y en esta ocasión yo diría que Lula se salió muy bien en el sentido de tocar puntos que han sido puntos reivindicados ya históricamente desde que fue elegido la primera vez con el tema también de la reforma agraria pero que él no cumplió durante su mandato tampoco Dilma pero que ahora como que está haciendo un giro también y finalmente poner más atención y anunciarlo públicamente esos elementos que habían sido demandas de los sectores populares y que todavía quedaron ahí por hacerse y dentro también de un discurso de reconstrucción de Brasil incluso su propio documento su documento también de programa político también habla de ese aspecto de la reconstrucción en cambio Bolsonaro mantiene un discurso todavía sumamente violento y en el debate también del domingo vimos con mucho más presencia un discurso misógino incluso en contra de periodistas que les preguntaba cómo fue el manejo de la pandemia de la COVID que fue sumamente desastroso Brasil está como el tercer lugar en muertes dentro de la escala internacional y hubo momentos que tuvimos 5.500 muertes por día de COVID en Brasil entonces Bolsonaro mantuvo una postura de ataque a Lula y una postura también sumamente misógina y de odio también a las izquierdas de una forma general digamos que en términos de planteo de una agenda política lamentablemente este primer gran debate no abrió mucho espacio para que Lula por ejemplo pudiera reforzar una agenda un planteo que él intenta construir en diálogo también con los sectores populares digamos que perdió la oportunidad de profundizar más estas reflexiones y quedó también una posición defensiva frente también a los ataques de Bolsonaro porque es una también una de las estrategias de Bolsonaro y de los bolsonaristas es mantener siempre una postura violenta y de ataque siempre siempre no solo a PT sino también a otras agendas de lucha también de las izquierdas dentro de Brasil el argumento no es responder a los cuestionamientos que se hagan en relación a ellos sino que la respuesta siempre es un ataque frontal un ataque a gritos un ataque violento a quienes vengan a cuestionar o lanzar algunos puntos de contradicción también de su postura pública como representante político y de sus aliados Lía en este camino entendiendo que las encuestas muchas veces son organizadas por los sectores muy interesados en lo que en base a lo que dicen las encuestas puedan marcar la cancha de lo que va a suceder pero qué es lo que está marcando qué es lo que está previendo por lo menos esas encuestas cuál es un poco y si eso tiene alguna coincidencia con lo que tú lees en la calle bueno Brasil está polarizado eso es un hecho estamos con la misma polarización que hemos tenido cuatro años atrás y yo diría que esas elecciones incluso ya hay especialistas que están ya previendo que va a ser también un momento violento en sí mismo que haya mucha violencia cuando se acerque más el proceso de las elecciones hoy Lula está con 44% y a depender de los márgenes podría llegar hasta 50% con posibilidades de ganar en primera vuelta pero Bolsonaro también sorpresivamente tiene una buena cantidad de votos él ha subido en su popularidad en relación a cuatro años atrás está con un promedio de 35 a 37% de los votos ambos están buscando algunas estrategias en el caso de Lula para ganar en primera vuelta y en el caso de Bolsonaro para garantizar una segunda vuelta que tiene que ver también en buscar aquellos que todavía mantienen una posición de rechazo a los dos entonces perdón buscan también convencer aquellos que votan porque están en el tercer lugar o en el cuarto lugar porque tenemos más candidatos o que de hecho no quieren participar de las elecciones porque no se sienten convocados por ninguno de los partidos entonces hay también una estrategia de convencer a estos que no quieren participar parte de la política pero hay otras estrategias dentro del mismo proceso político por ejemplo en el caso de las izquierdas hubo una decisión de hacer una gran coalición que involucra siete partidos también de la izquierda progresista dentro de Brasil y de tratar también de no lanzar una candidatura dentro de las izquierdas entonces el PSOE por ejemplo no lanzó una candidatura presidencial cosa que hizo cuatro años atrás para poder hacer frente de apoyo también a Lula y hay también una estrategia muy importante que eso yo pienso que es un aspecto novedoso en relación a las elecciones pasadas que es la cantidad de candidatas y candidatos y candidates que son de movimientos populares y organizaciones populares para disputar los cargos de diputados federales estatales y también del Senado incluso candidaturas colectivas aunque uno sea nombrado pero es una una chapa como decimos en portugués colectiva en la comprensión de que no será suficiente si ganamos la elección Lula siendo elegido no será suficiente solo tener el presidente si no hay un parlamento con una fuerza también de votos entre diputados porque eso fue lo que pasó con Dilma no tenía una mayoría y rápidamente la impidieron entonces para que no haya un riesgo de un segundo golpe secuenciado esa ha sido una estrategia y dentro de ese proceso también la creación de los comités populares de lucha que eso también ha sido algo convocado por los movimientos incluso el Frente Pueblo Sin Miedo el Frente Brasil Popular que fueron frentes importantes cuatro años atrás también en el proceso de apoyo a la presidenta Dilma y también de denuncia del fascismo han creado esos comités para ver si avanza también en ese proceso de convencimiento también de los sectores populares eso por parte del PT y de la candidatura de Lula por parte de la candidatura de Bolsonaro la estrategia es posicionar su esposa Michele Bolsonaro para convencer sectores también de mujeres que están vinculadas a las iglesias porque como la misoginía de Bolsonaro es tan profunda que él ha perdido también votos de estos sectores y ella ha sido digamos alguien posicionada para convencerlas a votar por él entonces eso ha sido digamos la estrategia suya y claro cerrar frentes también con pastores que están vinculados a estas iglesias que tienen una base más fundamentalista y eso es un elemento también que está siendo tensionado por las mismas iglesias porque hay también algunos pastores y curas que también ya se están posicionando públicamente en contra de este apoyo al fascismo pero son digamos en líneas generales los sectores que ellos están disputando y algunas estrategias para ver si amplían el margen de voto y sobre todo el PT para ver si logra ganar de primera vuelta el 3 el 2 de octubre Lía quedarán días evidentemente muy dinámicos y movidos para ustedes pero nosotros tendremos el ojo puesto allá para ver no solamente qué es lo que sucede ese día de la elección sino también cómo se van planteando las cartas sobre la mesa para que realmente pueda existir un debate y una discusión profunda entendiendo que en Chile y en Brasil se están jugando cosas muy pero muy importantes y que de lo que suceda en esos países va a tener sin duda repercusiones a nivel de nuestra América así que gracias por ayudarnos a reflexionar a pensar unos minutos serás también nuestra corresponsal desde Brasil para poder pensar estas cosas y ver qué es lo que va sucediendo en este minuto a minuto de estas próximas elecciones así que muchísimas gracias muchísimas gracias también a ustedes y estamos aquí presentes para también seguir el diálogo